Son buenas noticias para los vecinos del sector Recinto Estación Perales. Y es que el viernes 11 de diciembre se realizó el cambio de las 17 luminarias de sodio del sector a lámparas LED, tecnología más amigable con el medio ambiente, de mayor luminosidad y ahorro energético, las que además darán mayor sensación de seguridad a las 43 familias de la villa, las que hace demasiados años esperaban la llegada de la inversión municipal. El sector se caracteriza en el 75% por tener adultos mayores. Entonces ellos salen muy temprano al hospital y han pasado cosas. Entonces en invierno aquí está oscuro, entonces las luces iluminaban nada porque eran del año 60. Entonces, y aparte de eso, que la gente que se baja del biotren y pasa por aquí, a veces las luces se apagan solas. Entonces la delincuencia se había estado apoderando de este rincón de Walpén. Así que no, felices y agradecidos por la gestión. Y vamos por más. Como municipio nos sentimos muy contentos, muy honrados y también con una satisfacción de haber podido contribuir con nuestro trabajo y poder mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas que viven en el recinto Estación Perales. Cuando tuvimos la posibilidad de conversar con los vecinos, uno de los requerimientos era poder mejorar las luminarias. Y es por esa razón que de manera inmediata generamos el proyecto a través de los equipos de la SESPLAN. Presentamos esta iniciativa a la Subdere, a los fondos del programa de mejoramiento urbano. Y es así que fueron asignados los recursos para poder generar esta inversión y este mejoramiento de cambio de luminarias. Esta inversión fue posible gracias al trabajo vecinal, a la gestión del municipio y a la adjudicación de los recursos a través del programa de mejoramiento urbano de la Subdere. La inversión que se realiza aquí, cercana a los 7 millones de pesos, es muy importante para estos vecinos porque va, como ya dije, a mejorar la calidad de vida y esto es fruto del trabajo conjunto de los dirigentes de este sector, el equipo municipal liderado por su alcaldesa y la Subdere que entrega los recursos. Así que estamos muy contentos, son 43 casas que hay en este lugar. Agradecer siempre a los vecinos y a las vecinas por estar organizada y hacer un trabajo en conjunto con el municipio. Así como la comunidad de Recinto Estación Perales, presente en Hualpén desde el terremoto del 60, otros sectores de la comuna también se han visto beneficiados con el cambio de luminarias. Es el caso de la población 18 de septiembre, quienes también han dado un giro desde la penumbra hacia el resplandor de la nueva tecnología y el ahorro energético. Y aquí se ve clarito ahora y se va a ver muy hermosa esta calle cuando esté toda terminada. Con los juegos de los niños, hay juego para los niños, va a ser paradero, va a estar hermosa esta calle. Cuando las calles son oscuras, sobre todo cuando había árboles así, la gente igual le da miedo. Hay gente que sale de la iglesia en la noche y tienen que pasar por aquí, les da miedo. Entonces así con las luces, con estas luces, la gente más conforme, más confiado. Se ve bonito, se ve muy alumbrado, muy... No, la gente aquí está contenta con las luces, está muy contenta con el proyecto este de las luces. Y agradecido con la alcaldesa igual. Y agradecido también porque ella dio el permiso, todo esto para poder, para que se gestionara todo esto. Sí, porque si no hubiese sido por ella, a lo mejor no hubieran, todavía no nos hubiesen puesto las luces. Claro. No se habría visto el cambio. La Municipalidad de Hualpén, Administración Alcaldesa Caterin Torres Machuca, sigue comprometida con la seguridad de nuestra comuna. Patrullajes, luminarias, cámaras de televigilancia, pero por sobre todo, cercanía y comunicación con nuestros vecinos, son parte fundamental del Hualpén que, con mucho esfuerzo, estamos construyendo. Por los vecinos y vecinas de Hualpén, seguimos. Adiós. Gracias por ver el video.